Ahora despierto así, antes que nadie, buen día en contas Buen día, people Buena, buena, buena Buen día Buen día Ahí está Hola Trinchi ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Miku Trinchi, ¿por qué? Hola Diego ¿Y por qué estás así en gafas? Porque quería peinarme bien primero Ah, bueno Ah, pero las tenés ahí, ¿no? No es que no vas a ver un trinchi Sí, porque no no ves nada ¿Para cuándo la operación? ¿Para cuándo un cara trinchi? Pero ¿no es a partir de los 25? Claro, como el 25 del 24 de diciembre Claro, como Jesús Exacto Sí Como Jesús, la edad de Jesús, todo está relacionado Porque es mi maestro y yo lo vi en la punta de mi cama, nunca te lo olvides Y vos, ¿qué soñaste con un carpintero? No, soñé, estaba sentado en la punta de mi cama cortando una madera Así es ¿Con cerrucho manual o eléctrico? Cerrucho manual, en esa época no había Claro, por eso, ¿no? Bueno, pero hubiera aprovechado que pasó por acá Hoy vamos a informar Hoy hay de todo en el programa Sí, hoy está ATR, mandale cumbia Por eso arrancamos tempranito Qué cargadito ¿Se cuenta lo que va a venir o vamos fluyendo? ¿Yo día fluyendo? No más dudas Che, ¿se acuerdan? Ayer estuve como 10 minutos invitando a Tinelli en Telenoche Después me pareció mucho Porque estábamos ahí como 10 minutos es una barbaridad No, al aire Sí, 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 al aire Estaba en la última parte Nos olvidamos de contarte ahora que dice Telenoche Que se estaba yendo Geuna Y Diego le dice, está llegando Cándia, la tenés que conocer Le chupó un huevo Le chupó un huevo a Geuna Se quería ir, Gordi, en el mundo ¿Lucha? Sí ¿Lucha? Sí Aparte siento que soy la que más la nombra O sea Sí, sí, sí Mal Mal pero la nombrás ¿Luchi Geunan? Sí Lucha Geunan Sí Luciana Geunan La N final no va Ah, no va Pero es como cuando digo border calling Claro, es lo mismo, claro Es el mismo criterio Y Mel me dice, es border calling Claro Aplicás la misma regla Claro Perfecto ¿Estás viendo que está mal? La volvés a aplicar, Gordi Sí, sí, no hay problema Son cosas que no puedo, que están apegadas Están ahí adentro y no salen más Jamás Muy bien Chicos Hablando de estar adentro y no salir más Ahí se arrancó a correr, ¿no? Ay Dios, tuve los nervios El chabón que quería unir temas De alguna manera, ¿no? De alguna manera Quería hablar de ver un hermano A ver, Trinche, vos Vi a ver un hermano anoche Yo lo vi Lo vi desde la mitad Yo lo vi Yo vi la primera parte un ratito Yo la segunda No me acuerdo desde que he invitado puntualmente Pero sí, desde su último Invitado Te amo Desde que Desde que hermanito Participante De que participante Pero sí, los últimos siete, ocho ¿Cuál es tu preferido? A mí me Hay uno que le dicen El conejo Que me hizo reír Que dijo Que no puede tener No puede estar tres días Sin tener sexo Ah, y hay una que se adicta al sexo Dijo Sí, sí ¿Cuál era la adicta al sexo? Una rubia que Toda tatuada ahí Como toda marcada No sé Le creo que fue la primera mujer en entrar ¿En qué contexto dicen Soy adicta al sexo? Para este En la presentación Hola, soy Claro Podríamos presentarlo No soporto la injusticia Me da mucha bronca Cuando me tratan mal Soy re picante Voy a dominar la casa Y esta chica puntualmente dijo Si me rozás Se pudre todo Porque yo soy adicta al sexo Ah, sí Pero presentate Como si fueses Como Pará Quiero decirte algo El conejo dijo Es cordobés O sea, perdón Córdoba Voy a ser un cordobés Medio rarí Y dijo Y mi gran virtud Es que estoy alzado Estoy alzado Me gusta la mujer Alzado tiró Y hay uno que es un señor De 60 años Si no me equivoco Alfa Que se auto percibe Se autodenomina Alfa Es un señor que entró Con una Macho alfa Dijo Voy a dominar La casa de gran hermano Todos la van a dominar Voy a ser el patriarca De la casa de gran hermano Vomito Me dicen alfa Y entró con una campera De Estados Unidos De cuero Toda azul y roja El pelado Trinche Bueno, pará Ese Viste cuando Ese que no te cruza Vos Trinche Porque No, no A mí me dicen El cristiano Díganme Claro, claro El goy Trinche Quieres saber más Pero cuando terminó Viste cuando los dejan solos Un momento Que antes de que Como que del muro De ese espacio Y se quedan hablando Y ahí Alfa dijo Yo creo que hay dos tipos De personas Los que Los que compran tickets Y los que hacen el show Ay, no Yo no soy bollas Por favor Nosotros somos Los que hacen el show Mirá el tipo Como la ve No, fenómeno Sí, sí Qué gente joven, ¿no? Muy joven O estamos grandes Estamos grandes Me gusta la idea Del Trinche Que nos presentemos Tipo Drone Herman Me gusta No, pero yo no sé Chicos, no lo vi Siempre tuvieron 30 Los participantes Lo que pasa es que Antes nosotros Teníamos menos No tienen 30 Algunos tienen 30 Tienen 20 Tienen 22 Algunos Hay de todo Hay de todo Pero está bien Hay mucha hegemonía No, no Hay un nivel De delirio En algunos personajes Bueno, entró este pibe ¿Cómo era el que se hizo famoso? Tomás Holder El tiktoker El tiktoker Tomás Holder Es como Y alguien puso un tuit Que me hizo reír Como que bajó Ricky Forte Un rato Sí, sí, bueno Vamos a ver Vamos a ver Siento que va a ser Un quilombo esa casa Yo también Va a ser brava Va a ser brava la casa ¿Cuál fue? Ah, eso Un solo baño, ¿no? ¿Un solo baño? Eso no está bien Eso es inhumano Eso es inhumano Yo cago en una pelela Está perfecto ¿Eso fue bañobra o presupuesto? No, maniobra No, porque vieron que hay gente Que, sorry Me quedé enganchada con la caca Pero vieron que hay gente Que va al baño Rápido Tipo que es expeditiva Yo estoy un rato ¿Ah, sí? ¿Te llevas el celular O lees la parte De atrás del shampoo? O sea, sí Me quedo, me quedo Y si no leo Igual me quedo Entonces si alguien ¿Poncho entra al baño con vos? Sí Al menos también Pero Poncho entra al baño Y se tiene que correr El que está en el baño Porque es gigante No, pero ya te acostumbró A los pedos celíacos Para Poncho No, pero yo me entero Un vicio Viste cuando ya estás con Citriloto Nacareto Axiolón Sumareni 50 miligramos ¿Por qué lees eso? Yo tengo celu Mirando Historia Cuando se te duermen las piernas Es porque ya Cuando se te duermen las piernas Te pasaste de rosca Hace mucho tiempo Te pagaste con TikTok Yo a veces soy un poquito constipadita Si no sale Hay que poner las piernas En un banquito Sí Eso es muy importante ¿Vos sabés que otra vez dijiste eso Y te acordás que nos reímos Que yo? Sí Porque este boludo Me dijo Mirá si voy a comprar Hay que subir las piernitas Un poquito Porque Banco Claro Porque Amalia Granata Estuvo en Gran Armada Famoso Los quiero destruir Hicieron al revés Porque ella Gran Armada Y fue diputada Después Claro Ahora hay una que hace al revés No La diputada cuando habló Fue genial Porque de alguna manera Hay una diputada Hay una ex diputada Que dice ¿Cómo fue la frase? Yo sé Le preguntan ¿Tienes algo hecho? Toda dijo Como Sí Dijo Toda Tengo botox Tengo tetas Tengo no sé qué Bueno Sincera Creo que Del Moro le pregunta ¿Por qué estás acá? No sé qué Y ella dice No bueno Porque toda mi vida Mi objetivo fue Entrar a Gran Hermano Bueno en el medio Fui diputada Como diciendo ¿Entendés? Yo no quería entrar a Gran Hermano De pedo fui diputada Pero yo en realidad Quería estar acá Claro Sí, sí Es que Debo una cosa O sea Ese casting debe ser Muy espectacular de ver Sí Se había filtrado Por eso lo conocemos A Hurt Desde hace un tiempo Pará Quiero ver Bueno entonces Que nos presentamos Yo tengo que ser última Porque no se presenta Y parece ser Que di un tweet Que a Holder Le metieron algo En el bolsillo Ah Uno no puede andar Con absolutamente nada Claro Como que le metieron Algo en el picho Cuando van a saludar A la familia No firmes con Telefe Eso No firmes con Telefe Le metieron algo En el bolsillo No firmes con Telefe Fue como Tomás Fonsi Sí, sí Bueno Firmes con Telefe Bueno hacemos una presentación Y esto después Se edita en un reel Y va a Las chicas ya lo suben Dale Empezá Ok Empezó yo Dale Gaspi no tiene que poner música Ah en el croma Sos divino Gaspi Dale Vamos a croma Ah en el croma Uh Acá ya tenés un fondo Ah acá me andó Perdón Ángel Que está armando todo Gaspi Ah no 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 vimos Yo estoy buscando Porque yo estoy seguro Que fue diputada provincial No diputada nacional Ok Ah no fue diputada nacional Mirá Miembro de la cámara Diputada de la nación Del frente de todos Y además es expareja Del intendente Del intendente Walter Festa Contento Mirá ahí está Excelente Bueno Era diputada Y quiso El trincho Cande Bueno Que vaya Cande Bueno a ver no sé Que vaya Cande Pero esto no es casting Esto es la presentación Esto es como el video Viste cuando Lo que se ve ayer Esto es la presentación No es nosotros presentarnos Como si fuésemos a un casting Como exagerando un poco Todo No 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 Es que lo de ayer No 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 Es el tape Pero escuchá Es lo mismo en todos Los gran hermanos del mundo El tape de presentaciones Dice Del Moro Y ahora vamos a conocerla a ella Ella se viene con todo Agárrense Porque es esplendio Porque es increíble Mirá sus Vamos a conocer A Mika Vázquez Viste que es así Del Moro Dale vos haces la presentación Sí Ahora vamos a conocer A La primera participante La primera mujer Que va a entrar en la casa Dicen que es tremenda Es bellísima ella Vamos a conocerla Cande Wolfese ¿Ya? Pará, 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 pará Para que nos fuimos Pará Después esto por corte Queda bárbaro Cuando lo editamos Queda Cualquier cosa Si quieren irse a dormir Después vean el reel Después los reel Que subimos Están bárbaros Son muy divertidos Ahí está Ahí está Ahí va Cande ya No, son bárbaros Esto es lo que ayer decía Madeo Que hace bien ella ¿Viste? Sí Hola Soy Cande Wolfese Tengo 31 años Soy de Capricornio Luna en Leo Eso quiere decir que bueno Un poquito de ego hay Van a tener que convivir con eso chicos Y con ascendente en acuario Soy vegetariana Soy muy buena cocinando Con las cosas de la casa Creo que soy una mujer predispuesta Que siempre digo que sí Y que siempre tengo ganas de sonreír Y de pasarla bien Ahora bien Si me enojo Agárrate papu Porque cagaste Les mando un beso Nos vemos ahí Cande Bienvenida Cande Wolfese A la casa de Gran Hermano Muy bien Me encanta Él dijo que viene a la casa de Gran Hermano Porque no tenía otra cosa que hacer Vamos a conocer uno de los perfiles Más interesantes Que va a entrar a la casa de Gran Hermano Señoras y señores El segundo participante en ingresar esta noche Martín Dardick ¿Cómo están? Soy Trinche Tengo mucho temperamento Cuando me enojo Me enojo Vengo a comerme la casa Porque la verdad que no quería estudiar Y trabajar no es lo mío Eso sí Me quedan cero abuelos Aviso de antemano ¿Ya está? Yo fui por el lado de la lástima Se quedó posando Se quedó posando Se quedó posando Muy bien Muy bien Muchas gracias Ahora Bamiku Dale amiga Bamiku Uy yo no sé qué decir Ella es tremenda Ella es adicta al sexo Según nos dijo la producción Dijo que no tiene ningún pudor En usar el baño de la casa Es más En el casting dijo Si el baño está ocupado Yo cago en el patio Tercera participante de esta noche En una pelela perdón En el patio fue a Granata Tercera participante de la noche Con ustedes Mika Vásquez Dale No se escuchaba dale ¿Hola? ¿Ya estoy? Sí Sí, sí, sí Hola Hola chicos ¿Cómo andan? Bueno soy Mika Vásquez Tengo 35 años Aunque no los aparento Soy mami O mamita Bueno nada Mi hijo Ojalá que no me extrañe mucho Porque yo quiero disfrutar Quiero pasarla bien Estoy en pareja Pero bueno Vieron que se habla de pareja abierta Trío Vamos a ver qué sale Y me adapto Me adapto a todo Soy gauchita Así que acá estoy Para lo que necesiten También me enojo También soy peleadora Pero bueno Vieron que siempre Lo bueno es ser genuino Y tengo la sangre Ah me tiro pedo celíaco Si como mal Así que les pido por favor Ojo con la contaminación cruzada Porque soy celíaca Bueno nada ¿Quién es un celíaco en la casa? Un kilo 90 70 un poco pasadita 95 Allá nos vemos Excelente Excelente Es verdad Va por todo No hay cupos celíacos Claro Habrá veganos Celíacos Diabéticos Vegano no pasa nada Pero celíacos Si le contaminás un scone Si obvio No Dale Diego Vos podés Yo voy Re bien amiga La rompiste toda Bueno vamos con Diego ¿Estás atrapado? Estoy atrapado Estoy atrapado Él es un chico versátil Lo podés ver serio Lo podés ver divertido Juega al básquet Juega al básquet Le gusta Tiene dos perritos A veces dice que son sus hijos A veces dice que solamente son sus patatas Mamita Y es todo un galán Es todo un galán No lo asume pero lo es No lo asume pero lo es Con ustedes fuerte el aplauso Para el próximo participante Diego Leuco Dale Ahí va Sí bebé Hola como están Soy Diego Leuco Me dicen Chayán Hace muchos años Que quería entrar a la casa de gran hermano Desde la época de Diego Lonardi Silvina Luna Tamara Paganini Gastón Treceguet Y toda esa bandita Osito También fue un personaje que admiré muchísimo Soy un tipo tranquilo No creo que tengamos problemas en la casa Sí bebé Me voy a adaptar Me gusta cocinar Me gusta hacer las cosas Voy a ser tranquilito No me voy a meter con nada Eso sí Yo creo que cuando queden 4 o 5 Ahí agarrense Porque se despierta la bestia Vino a enamorar a la casa Sí me encantó Estuvimos bien Ahí está ¿Creen que son los perfiles para entrar? No 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 Sí Es un experimento gran hermano para mí ¿Sabes? ¿Cuál fue? Escuchen con La pregunta que los voy a liquidar ¿Cuál fue tu primer gran hermano Trinche? Eh 2007 El de ¿Cómo llama este muchacho? No El de Marielena Mirra El de Marielena Mirra Ese fue el primero El nuestro fue el de Gastón Treceguet El nuestro fue el primero Tamara El primer gran hermano de la historia Tamara Argentina Estaba Tamara Paganini Gastón Treceguet Natalia Fava Santiago Almeida La Negra Capristo Jimena Capristo El marido Santiago Almeida Sí, Santiago Almeida No, Marcelo No, chico Gustavo Gustavo Conti Ese es el de Capristo Pero yo te dije el de Natalia Fava Y yo te dije el de Capristo Ah Gustavo Conti Claro Gustavo Conti con Jimena Capristo Y Natalia Fava con Santiago Almeida Que era primo de Matías Almeida Sí ¿Y cómo se llamaba el El que era lindo Bambam ¿Se acuerdan de Bambam? Ese lo ganó pero después ganó Pero ese es el de Marianela Sí, ese es mucho después No, Marianela no ganó No, Marianela ganó Sí, Marianela ganó Marianela ganó Que él hizo la fulminante a uno Pero no ganó A Diego no le había hecho A Diego Lenardi A Diego Lenardi Pero ahí ya estaban Famosos Ahí ya estaban en la gestión de Real Antes estaba solita ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan una vez que les gritaron Por afuera de la casa algo? Tipo, te clavo a la fulminante Sí ¿Se acuerdan después del reinado de Cristianu? Que hubo un momento que era Yo ya laburaba en noticias Me acuerdo tú ¿Quién ganó o no? Sí, Cristianu salió Y volvió a entrar Y después ganó Y después es al que le dicen No firmes nada con Telefe Claro Lo hubiera firmado pobre Porque después no Pero bueno Después los 15 kilos de lechuga de Pepa Ah, de Pepa Martín Pepa Martín Pepa No, que era lechuga de Pepa Sí, es verdad Lechuga de Pepa No hay ilusiones a la gente No, no, claro Pará, osito ¿Se acuerdan? Osito El beso del osito Tenía un tema Sí Silvina Luna El beso del osito Ay, algo está en mi cabeza Pero por favor Podría haberse grabado La Constitución No sabés el preámbulo De la Constitución, ¿no? No, no La representancia Pero el regreso del osito Lo sabe Todo lo sabe Cuando Silvina Luna ¿Se acuerdan que lloraba? Porque acá dicen Por las cremas El Gastón Treseguet Ah, hay una que decía Volvió con extensiones Sí Griselda Yo hice una película Con ella Griselda 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 Sánchez Que hoy en día es la mujer de Cicala ¿Volvió con extensiones? ¿En serio? Sí Mirá Griselda Sánchez ¿Quién más así? Sí, ahora cambió la voz De gran hermano No Sí, cambió Sigue siendo Rodolfo Ahora Te juntó con él a podcast Boludo, ¿no? ¿Viste cómo habla? Pasaron los años, boludo Tengo una pregunta ¿Viste? Las chicas entran todas Como llenas de pestañas De la uña Que te Después se van desarmando Pero ¿cómo hacen? Ay, si eso es terrible ¿Para qué cómo hacen? No, porque viste La uña tenés que En un momento te crece Tenés que cambiártela Y se le van a caer Y se le van a caer Claro Yo no entraría con nada Yo entraría natural Natural, natural No, porque me pondría mal El temita de Sí, a mí también Yo entraría sin nada ¿Y cómo saben Si es como con el presupuesto Como era antes? 14 millones de pesos ganan No ¿El ganador 14 palo? Sí ¿Qué pensás? No, lo que digo ¿Se acuerdan que en un momento Ellos tenían por él Un presupuesto semanal Había pruebas Y si ganaban Tenían más plata Y si perdían Tenían menos Entonces en una semana Perdían Comían lechuga Por eso lo de Martín Pepa Creo que hay pruebas También vinculadas A ver los partidos del mundial Me parece Ah Van a estar en el mundial adentro Porque ven todo el mundial adentro ¿Qué perfil de? Sí, no Creo que hay como pruebas La profe ¿Se acuerdan de la profe? Que después salió con Cheruti O con el otro Sí ¿Quién sienten que de nosotros Sobreviviría más Sobreviviría más a Gran Hermano? Para mí, digo Yo creo que la única manera es Sí, digo No tener ningún Sí, yo voy a dormir Y a decirle a todo que sí Nada más cocinás ¿Qué querés? Me da lo mismo Cocinás bien Nada más Te has cargado asados al hombro No me importa tanto ganar ¿No? Igual el premio es ¿14 millones de pesos? Sí Sí ¿Qué sentís? Sí, creo que son 50 mil dólares No, es que eso quería ver Está mal No, está bien 50 mil dólares Sí, está muy bien Esa conversión no la hice yo Claro Baru dice que gano yo Ganaba, Mica ¿Vos irías a Gran Hermano, Baru? Y vos podrías ir a Gran Hermano ¿Viste Gran Hermano? No, jamás en mi vida Porque odio Claro, porque jamás naciste Ayer no había Gran Hermano Cuando vos eras chica Claro, Baru ¿Vos acordás de algún Gran Hermano o no? No, no, nada Nada O sea, no es que igual Igual está pagado Así que es como antes Ahí está Ahora Yo tengo gente que de mi edad Que sí ha visto Pero no sé Como que no me interesa todo eso Entonces es como que Estoy muy ajena, ¿viste? Claro, claro Está bien Pero de hecho el trinche Baru tiene 24 El trinche 25 Y él se acuerda de... Yo tengo 24 Yo tengo 24 Ah, bueno Pero ya casi Pero trinche siempre fue de consumir Cosas así Sí Estuvo paciente Sí Sí Pará y Natuti Y pueden revisar los cajones ahora Natuti va a ser... Natuti va a ser... El debate Va a estar en el debate Qué bueno Bueno, me encanta ¿Quiénes van a estar en el debate? ¿Quién lo conduce? Gastón Treceguete Tiene la silla alquilada Gastón Treceguete Es el señor de la hermana Natuti puso que siempre fue muy fanática de Gran Hermano Y que no puede creer ahora estar ahí en el debate Es que Nati es obvio que fue fanática de Gran Hermano Nati es típico producto de eso Nati siento que va a ser picantona en el debate Y ayer tiró cositas Está muy bien en Twitter Sí, está muy bien En Twitter tiró algo así como... De todo Tiene, nació en tal año Dice, yo en esa época ya estaba llamando para que se fuera Natalia Fava Sí Muy bien, estuvo muy bien Claro, algún trinche que entró de 20 y pico Claro El Gran Hermano 1 ni lo vio Ni se acuerda Muy bien Revolucionada la televisión A nosotros nos encanta que pase esto Lo que trabajamos en el 3 Imaginate Claro, ayer había una expectativa No, pero ya desde las 5 de la tarde Antes, desde las 3 de la tarde Ya estaba todo el mundo ahí con la expectativa Que entraban a la casa Que salían Ah, no fue un... ¿Querés que inventemos algo para el 13? Sí, pero tendrían que morir Tendríamos que morir todos nosotros en vivo Más o menos Para acercarnos al nivel de expectativa ¿Crees que va a ser un éxito terrible? Sí Sí, para mí le voy a ver bien No sé si es un éxito terrible Pero le voy a ver bien Yo creo que le voy a ver bien Le voy a ver bien Y bueno ¿Qué comentarios en Twitch? ¿Y la gente está copada con GH? Sí, la verdad que bastante Sí Sí, todo el mundo hablando como que lo vio Por lo menos, ¿no? Eso ni hablar Todos saben de que... ¿Lo van a seguir viendo? A ver, ¿lo van a seguir viendo? No, y lo que va... Y eso es lo que pasa Cuando te vas distanciando un poco Como que la gala es la gala Pero después hay que seguirle el ritmo mundial En Pluto TV ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale? Ah, ¿sale? ¿De verdad? Lo dieron todo Sí, pero eso es para ver las 24 horas ¿A quién puede ser tan manija? Hay gente manija Los recortes que vas a ver en el final Y los vas a ver por gente que lo ve Sí, está bien Pero no es normal No es normal Estar ahí No es normal Es una plataforma que quieren hacer crecer Es tipo una plataforma No, un canal, una plataforma Un canal de plataforma Se ve solo en el teléfono Ah, claro, lo hicieron perfecto De teléfono Son bárbaros Bueno, hoy tenemos de todo, chicos Sí, es un día ATR ¿Se acuerdan que yo estaba golpeada del finde? Sí Bueno, yo seguí de largo de nuevo ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No parás, boludo Porque manija de jero Invitó a dos amigos a comer Y andate a dormir Andate a dormir Claro, amiga Te tenías que ir a dormir Nos hicimos hablar De parejas abiertas Cositas así, ¿vieron? ¿Cómo estás hablando de eso? ¿Y por qué ellos lo practican? Ah, ellos son Pero tengo una pregunta Todos los amigos de jero Son de chapa De pareja abierta Son de chapa Son de chapa No Pero escuché una cosa ¿No es común, habitual Que todos los amigos de tu pareja Tengan pareja abierta? No todos No todos ¿Por ahí te quieren decir algo? Pará, nombré a tres Tiene mil amigos Bueno, pero tres Juancito Yo no tengo ninguno De pareja abierta Yo no tengo ninguna amiga Con pareja abierta Bueno, sí, dos Tengo dos Pero del mundo artístico Viste que es más fácil Actores Ustedes los actores son todos Disculpame Disculpame Son todos promiscuos Ustedes los actores Bueno, sucede, Diego O sea, lo lamento un montón No, no, no lamentes A mí me parece malo Pero me llama la atención Yo no lo practico Y quiero saber No lo practicaste Sale sin practicar, digamos No, no Es nativo Claro Yo escucho con atención Y veo y observo Y digo ¿Pero vos crees que Jero te lleva amigos Con pareja abierta Para proponértelo? Para que te pique el bichito No, 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 porque No, no, los conozco hace un montón ¿Y salió ese tema, ese debate? Me interpela Dámelo, dámelo Quiero saber Porque siento que No voy a El hombre, viste ¿Qué? Me acuerdo de mi cumpleaños Perdón, pequeño paréntesis Estaba ella hablando con Pampito Y otra persona más Pampito Y se estaban tirando chimentes Y ella hacía Alimentame, alimentame Alimentame Contame cosas Yo le dije Amo los chimentos O sea, como que Amo tu trabajo No podría hacerlo Porque me da mucha vergüenza y tal Pero la verdad que Alimentame Me gusta el chime Perdón, continúe No, no sé dónde está Ah, que no, surgió el tema No me acuerdo cómo Surgió el tema Estaba Liz, mi vecina Curiosa Y nosotras preguntábamos ¿La ventóloga del trinche? Así es Sí ¿Y qué preguntaban? ¿Qué dice? Preguntábamos Cómo se hace Cómo es Y estuvo bueno lo que hablamos Tengo una pregunta Ellos tienen Igual en Chapa Es muy normal Tener relación abierta Yo también ya lo escuché De algunas personas Y es que si No tenés un carajo para hacer Que hay copiarte con todo el mundo Entonces quiero saber Ellos vienen a Buenos Aires Y se va a Chapa de vacaciones Uno de ellos contó No, yo vivo yendo a Chapa Y estoy teniendo Una pareja más cerrada Hagamos temporada ahí Hagamos temporada ahí Hagamos temporada en Chapa Vienen a Buenos Aires ¿Y tienen rienda libre? No son de Chapa todos No, porque uno de ellos contó Que en un momento Es más grande, ¿no? Que nosotros Y en un momento de su vida Después de varias relaciones Dijo Yo no estoy hecho Para estar con una sola persona Para siempre Entonces a su novia Que conoció A la última Con la que está ahora Le dijo Che, yo No estoy para estar con una persona Para toda la vida Y ella le dijo Yo tampoco Qué bien Y después a partir de eso Empiezan a surgir reglas Viste Che, esto me hace bien Esto me hace mal Hasta acá No, te cuento No me contás Que cada uno es un mundo Pero como que Él decía Yo no quiero llegar nunca más A engañar Ni a que me engañen Y eso En mi caso Terminó sucediendo alguna vez O en otro caso Y dije Wow, mirá Está bien Está bien pensado Porque uno muchas veces dice Bueno No, es que el problema Con la pareja abierta Bueno, estoy de viaje No vale Y en realidad no El problema con la pareja abierta Es que teóricamente Es perfecta la teoría O sea, enunciado Es bárbaro No, no, pero él dijo No, él dijo Que después se te vienen Otros quilombos No, eso voy Y después cuando lo haces No es tan fácil Como parece No, 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 no Claro, porque es como Nunca habló que era fácil No, no, no No debe ser fácil Porque bueno Hay algo Igual para mí Está mal hecha la regla De que nos hicieron hacer creer Viste Como esto es de a dos Esto es así Esto no sé qué Entonces todos seguimos Esa regla Pero es rara Si te pones a pensar ¿Entendés? Sí, sí, claro que es rara Es arbitraria Es como Totalmente arbitraria Sí, no tiene tanto sentido O sea, entiendo que después Cuando estás en el baile Te enamorás Y bueno Y algo de Sí, después como que va fluyendo Para mí lo lindo de esto Es poder ser sincero Hablarlo todo Hablarlo Después ve si podés Si no podés Yo no lo practico Lo pienso Obviamente Pero muchas veces digo como Qué bueno poder hablarlo Poder decirlo a tu pareja Que tu pareja esté de acuerdo Gracias Baru Gracias a alguien Chapa es chapatmalal Hay mucha gente Está preguntando ¿Qué es chapa? Chapatmalal Que ahora se puso cool De golpe Y todo el mundo dice chapa Hace unos años se puso cool Está bueno que ahora Todo el mundo O mucha gente No digo todo el mundo Porque también depende Para mí el ambiente Donde te moves Capaz En un ambiente un poco más Formal O no sé No pasa Pero digo Que por lo menos ahora La gente se lo cuestiona Lo charla con su pareja Tipo Che que pensás de esto Te pasó Como que eso me parece Que es muy válido Que está buenísimo Poder hablar todo Yo no tengo igual amigas Que tengan pareja abierta Yo no conozco a nadie Yo sí Pero en el mundo De los actores Me parece que es más Es lo que vos decís Viste Nosotros nos quedamos en teta Delante de cualquiera Como que es un poquito más No sé Sí, pero ahora te intentas acoger A eso pasa En Regreso a Patagonia Ah, no, no Por eso Yo vi otra obra Hacés pico en la puerta abierta Viste Como que hay una confianza Yo vi la versión infantil De Regreso a Patagonia Y a mí me emocioné Mirá que había pifo dos veces Para ver quién No, pifo dos veces Pero no digo Arriba del escenario Mi medio pesón No, pero es verdad Que el cuerpo es una herramienta Es una herramienta, querido Entonces como que de ahí Pasa más Es como que están más Sueltos con el cuerpo Eso sin duda Eso sí, sin dudas Más despojados Pero yo lo que no entiendo Es como Porque por ejemplo Vos sos un chabón Muy bien plantado Como esta persona Que estás comentando Que tiene una historia Que muchas veces le pasó Que por ahí no funcionó Una pareja Entonces cuando empieza A salir con alguien Le dice Mirá, yo no estoy para esta Qué sé yo Ahora El tema es que si estás Medio enganchado Y tirás esa Y el otro te dice Mirá, yo estoy para una pareja Tradicional, monogámica La verdad lo lamento Seguí la tuya Ponés en riesgo todo Cuando lo planteás Él por eso dijo Que lo planteó Desde el principio Claro Cuando empezaban a salir Empezaban a salir Che, yo no estoy Para una pareja cerrada Y le viene funcionando bien Sí, súper ¿La pareja o...? No, la pareja Sí O sea, le funciona Fluye Funcionar bien también O sea, y se cuentan Tipo... Ay... ¿Ah, se cuentan? Me voy a coger Bueno, chicos No me metí tanto en la pareja Porque ese es el tema ¿Viste? ¿Estaba la pareja o solo él? No, él Perfecto Ah Porque hay una diferencia Claro Bueno, pero ahí ya entrás En las reglas Claro, reglas de cada pareja Hay unas que se cuentan Otras que no ¿Ustedes se contarían? Yo no Ah, ¿para qué? Yo no No me contaría ni en pedo Si lo hiciese Pero no conviviría nunca entonces Porque entonces O sea Eso decía Liz Como diciendo ¿Pero qué? ¿Vos estás mirando una serie Y el otro tarda una, dos, tres horas en llegar Y es porque está cogiendo con otro Y para mí Esto es mi pensamiento Que no sé si es así Porque nunca lo practiqué Todo lo que yo creo En pedo celíaco Entonces Yo lo que... Yo lo que pienso es que Cuando abrí la pareja Lo que haces es Darle la libertad al otro Que si en algún momento Le sucede una situación Eso es Está todo ok Pero no por eso Vas a ir a buscar, coger No es que vas a estar en Instagram A ver con quién cojo No, y además no Que estás en tu casa A agarrar las llaves Y dices Bueno, me voy a coger Exacto Para mí el... Uy, se lleva los auriculares Pártelos en el orto Josécito Torpeti Para mí es como que Lo que se habilita es que Si te vas de viaje o no Tenés una situación En la que saliste Y se dio por lo que sea Estás habilitado Entonces Una cosa es La pareja abierta Y una cosa es El poliamor Porque una cosa es Cuando tenés amor Para dar a más de una persona Y otra cosa es Cuando de repente Un tirito al aire Y no es infidelidad ¿Entendés? Sí, sí Un poco esa es la regla Es verdad No debe haber una... Insistimos siempre con lo mismo Depende de cada pareja No es lo mismo Cada uno tiene su contrato Pero es verdad que no es Habitualidad me parece En la pareja abierta Es bueno Cuando surge Cuando surge Si surge Está todo bien Claro, y tipo, che, bueno Todo bien, puede pasar Puede pasar, siga, siga Si esto pasa Porque obviamente No nos queremos hacer los boludos Sexualmente nos pasa Que otras personas Nos generan Pero no es que es Buscarlo, fomentarlo Generarlo Yo prefiero que vengan Yo prefiero que vengan y me digan Che, amor Estoy para abrir la pareja Que enterarme que me cago Lo que pasa No, lo que pasa Lo que pasa, Cande Es que si vos no estás Para abrir la pareja En ese momento La pareja se termina Claro Ese es el problema ¿Y cómo haces? No, no Ah, porque vos decís Que ya es como Que te queda en la cabeza Que luego quería abrir la pareja Ya está abierto eso Quiero abrir la pareja Y vos me decís que no Y queda una situación muy rara Primero porque vos tenés la certeza De que estoy deseando Nivel queriendo ejecutar Es que yo siento que Para que vos vayas a tu pareja Y le digas Quiero abrir la pareja Es porque hay algo Que ya tiene que estar Y tiene que haber algo Un poco deslizado Y ya te la mandaste Que ya te portearon Ya te la mandaste No, no, no No, no, no No digo que te la mandaste Que estás ahí pensando en alguien O en algo No, no Digo que con tu pareja Ya hay algo que más o menos Se va deslizando Como para que esa puerta Está abierta para la charla Puede ser, puede ser Porque caer de repente Como diciendo ¿Qué querés cenar hoy? ¿Quiero abrir la pareja? Es un poco raro Es medio violento Para mí hay algo Que tiene que haberse deslizado Para que vos lo puedas Yo pienso Cuando le va a abrir la pareja Que es como mi premista Después obviamente Cuando hay sentimientos En el medio Va a haber dolor Si te enterás Que estuvo con otra persona También porque hay algo Lamentablemente De posesión Que uno empieza a sentir Sobre el otro Que no es real O sea, no está bueno O sea, uno es individual Pero bueno Hay algo De medio del deber ser Que nos enseñaron Que somos de a dos Que estos de a dos Que no sé qué Y de repente te sentís Que el otro Pero vos creés que O sea, para mí Si vos de verdad Estás en una pareja abierta Y lo tenés asumido No debería haber dolor Porque si no es insoportable Y bueno Pero es que debe haber dolor Seguro debe haber dolor No, dolor por ahí hay Bueno, es que Para mí es todo marketing La pasan todo como el otro Depende de lo que hagas Puede ser, puede ser Para mí es todo marketing Busca hacer que la pasan bien La pasan todo como el otro Yo no quisiera Siempre digo esta frase Pero yo no quisiera Si me cojo 10 mil perdones No me ama No, no, no Yo lo que no quisiera Puede ser trinche Para mí la premisa No entras a una pareja abierta Si yo no sigo sensible Y celoso No entras a una pareja abierta Entras para pertenecer Para estar Porque querés ver qué onda Porque está de moda No, no Se cambia la foto De perfil la lisa Para mí no es así Porque tenés que Tenés que Es muy difícil entrar No es algo que entras así nomás No es que decís Ay bueno Prueba un trago Para quedar bien Con mi grupo de amigos Me prende un pucho No es lo mismo Es como Arriesgas muchísimo A la persona que amás Lo que pasa es que Por otro lado yo pienso Sería como De mi parte Esto es un pensamiento personal Sería como que yo digo Es obvio que Jero Le gustan otras personas Es obvio No es que Digo tipo No, solo tiene ojos para mí No, eso es obvio Es obvio Obviamente que de ahí hacerlo Hay un paso gigante Porque también estar en pareja Es una elección También Pero digo Por ahí se reprime En muchos momentos Eso es lo que yo digo Que no está bueno Un deseo sexual Bueno, pero En una elección Hay algo que dejas de lado Pero para mí Si yo elijo tomar café Con leche de almendra No estoy tomando leche de vaca No sé Como que algo Dejas en una elección Entonces si vos elegís Estar en pareja Te reprimís cosas A mí eso es lo que Me hace ruido De la vida Como que digo Porque hay que reprimirse Ciertos deseos Pero a la vez también Es lo que vos decís Si estás en pareja Bueno, es una Y porque estás eligiendo Otras cosas Y en una elección Siempre Yo no quisiera reprimirle El deseo a nadie De verdad Como que pienso eso Como que digo Bueno, nada Sí, Gordi Pero vos lo pensás Porque todavía no te pasó Que el otro venga Y te diga tipo Gracias por reprimir Me cogí recién a Juana No, bueno Hacela bien, máster Ah, vos decís Sin que te enteres Ay, estoy confundida Qué sé yo Sí Estás confundida Con tu propio discurso No, no Yo creo que él No estaría Como que Lo charlamos Lo decimos Esto yo le digo siempre Yo no te quisiera reprimir Ningún deseo Y a la vez después Es tipo Bueno, pero si yo te elijo Y quiero estar con vos Tipo No es que me estoy Es parte de Y yo digo Bueno, pero tipo Creo que está bueno Que experimentemos Pero bueno O sea, entendés Como que es difícil Tampoco es fácil decir Bueno, te elijo a vos Porque te amo Pero también elijo Cuando tengo ganas Cogerme a otro que me gustó Es como re fácil también Como que Te elijo a vos Porque te amo Pero también me pasa esto Y no lo quiero reprimir Porque la verdad Yo siempre digo Yo pienso que yo Por ejemplo Soy demisexual Que es Que yo necesito Vincularme O sea, yo no puedo Tipo A ver Ricardo Vení No, no O sea, yo tengo que Y eso para mí No está bueno para el otro ¿Entendés? Por eso yo siento Que yo no lo podría hacer Claro Porque no sería solo sexual Habría un vínculo Habría un vínculo Claro Y eso para mí es lo grave Eso es lo grave Para mí Más que cogerte a alguien Una noche ¿Entendés? No, es que yo creo que es peor El histeriqueo con alguien Yo también Que te lo cojas Yo también Como que si vos estás Durante dos años Charlando, seduciendo Mandando cosas Que vos sabés que hay una tensión Aunque no Es lo mismo Tu energía La sacás de tu pareja Para ponérsela a la otra persona Para mí eso es grave El biribiri El biribiri El biribiri Después Lo otro es más animal Más tipo siento Yo no sé Igual era muy gracioso Porque ayer Jero lo escuchaba Y decía Te felicito boludo La verdad te felicito Que puedas expresar Y yo por dentro decía ¿Qué sería que te felicito? Que le puedas decir Y después yo lo pensaba Y decía Está bien en realidad Lo que él dice Es como que Qué bueno poder llegar A vos darte cuenta Que no querés eso Para tu vida Y poder planteárselo Una futura pareja Sabiendo que eso Aunque vos te encantas De otra persona Puede ser un detonante Total Como que Es muy difícil Es verdad lo que dice el trinche O sea Está sobrevalorado Hoy en día Pero a la vez También está bueno Porque es una posibilidad Porque después también En otras épocas Yo no creo que esté sobrevalorado El tanto de la pareja abierta Lo que me parece que pasa Es que están muy claros Las incompatibilidades Que se generan En una relación monogámica Con la cantidad de estímulos Que hay hoy Entonces es como Me parece que está más en crisis La monogamia Que de moda La pareja abierta Sí Porque no es que es algo Que voy a decir No es que explote O sea Conocés a alguno Puede ser Que está probando Experimentando Me parece que es más La crisis Del relato Que nos armaron Durante tanto tiempo Que incluso hay cosas Que damos por naturales Y no tienen que ser Por eso recién decías Mica Bueno Estás en pareja Tenés que resignar algo Sí o sí No Yo no dije Estás en pareja Tenés que resignar algo Dije Cuando vos elegís una cosa Bueno Pero estabas diciendo eso Antes Cuando dijiste Lo de Por ejemplo Yo elijo Amar a alguien Te elijo Entonces no puedo También querer cogerme A otras personas Como si amor Fuera incompatible Con sexo No, no, no Yo no hablaba de amor Yo hablaba de que Cuando vos elegís Lo que sea En este caso Lo puse en amor Porque estamos hablando De pareja abierta Pero cuando vos elegís Lo que sea Y puse el ejemplo También del café Leche con almendra No podés tomar de vaca Estás eligiendo No Podés tranquilamente Tener acá Otro café Con leche de vaca O tomar los lunes Martes y miércoles De vaca Y los miércoles y jueves De almendra El día que elegís de vaca No podés tomar de almendra Sí, podés tomar las dos cosas Bueno En una elección No entra todo ¿Cómo que no? A eso voy Estamos limitando Una elección Solamente por una cuestión cultural No, no estamos limitando Una elección Para mí Para mí en una elección Siempre en una elección Dejas de lado otra cosa Por eso elegís A veces sí, a veces no Porque vos estás planteando A veces podés elegir dos cosas Claro, podés tomar dos cosas Al mismo tiempo Bueno, chicos Por ejemplo yo acá No es que dejo Yo ahora termino el café Sigo con el mate Está bien Pero vos mientras tomás café Elegís tomar café Y mientras tomás mate Elegís mate Las dos cosas a la vez No se pueden No se puede estar con la pareja O cogiendo con el vecino ¿Pero cómo no se va a poder? Si se puede Se llama pareja abierta No, no Son cosas distintas Vos una pareja abierta Es elegir tener una pareja abierta No tenés una pareja Y a veces una pareja abierta Tener una pareja abierta Sí, está bien, obvio No, no Las dos cosas no se pueden Si vos abrís la pareja Es como de que todo No hay vuelta atrás Pero la parte que no se puede Es cultural Es como yo te diga Ah, bueno Si vos elegís una pareja Elegís no tener amigos No, ¿Cómo? Porque si pareja incluye amigos Claro, pareja incluye amigos Lo que no incluye Es otras relaciones sexuales Claro Pero eso está armado Por nosotros mismos No es que es así No es que O sea, no es que Es algo que está Nos organizaron así Es como nos organizamos Pero en esa elección Llamada pareja Estoy de acuerdo De hecho En la época de las tabernas Pero antes Las tabernas Digo, no, ya La taberna de Mou Era distinto Culeaban todos con todos O sea, en cualquier batata Capaz, en realidad No sé por qué siempre Solo que antes la gente Lo hacían en silencio Ahora rompen la huevo Hablamos un poquito de sexo Ya que estamos así Con esta temática Hoy tenemos invitados En un ratito viene Nachito Saralegui Viene con Papri Que están haciendo ahí La nueva peli El gerente La nueva peli Del amigo Ariel Guido ¿Sabés quién viene? ¿También? ¿Quién viene? Baraglia No, digo que la peli Es la de Baraglia Ah, dijo ¿Viene Baraglia? No sabía Me hubiese afeitado Si venía Baraglia Viene Ari de Cocos Viene Ari de Cocos Para explicarnos de economía Y hablamos un poquitito de sexo ¿Le parece? Vamos a hablar de eso Porque chicos La música erótica Que nos acompaña Hace rato Nos invitan a jugar Entre nosotros ¿Cómo? ¿De qué manera? Tenemos acá El juego Verdad, desafío Un clásico de los clásicos ¿No? Es como el verdad Con secuencia Pero este Giegi Es hot, hot, hot Otro level Vamos a jugar en ronda Respondiendo las cartas De verdad Las de desafío Son un poco subidas de tono Para esta hora de la mañana ¿Qué decirles? Sí, las de desafío no Acá tenemos todas verdad ¿No? Acá ya Ah, ok Están solo las de verdad acá No hay desafío Porque no confiaban en nosotros La gente de comerciales Lo primero que hicimos Fue leeme el desafío Dice No lean los desafíos A ver, leeme el desafío Bueno, vamos a leer Por eso No confían en nosotros Y solo nos pusieron las preguntas De verdad A ver, ¿quién arranca? A ver, arranca Cande Che, martes 8 y 41 Ya estamos todos horny Muchísimos Yo leo ¿A quién le leo? No, no, no Diegui, te leo a vos Ah, leeme a mí Pero sacala Bueno La carta, la carta No, pero ya la viste No, no la vi, no la vi Ya la viste Te lo juro que no ¿Cómo? Tengo el labio de aviónico Si lo vi Te sacaste nudes ¿Te sacaste nudes alguna vez? Y si respondes que sí ¿Se las enviaste a alguien? Sí ¿A quién? A una pareja No, no, ¿quién nombre? Pareja, chongo Y... Conocido, amigo Primo lejano A un chongo le he mandado bastantes nudes interesantes ¿Con cara o sin cara? Hubo el patrón Bernúes Face Pará ¿Con cara? Con cara porque... No, no Un poquito... Hasta boca O sea, la boca Te reconozco los dientes Sí, sí Y Face Time y todo ¿Picante? Sí, sí O sea, ¿hasta el final? Hasta el final de las consecuencias Te voy a dar Espero que las haya borrado Claro, también es eso Patam, patam Desafío ¿Te encontraron alguna vez mientras tenías relaciones sexuales? Si la respuesta es sí ¿Quién? Contá la experiencia Creo que no A mí nunca me pasó Creo que no A mí nunca me pasó ¿Estás para sacar otra? Sí, porque mal arda, ¿no? Sí, porque dijiste que no Y además tampoco era tan picante Ya me voy a estar ¿Qué harías si fueses del sexo opuesto por una noche? Es buenísima esta Muy buena pregunta Yo me tocaría la cena todo el día Me estaría tocando la cena todo el día así En la cama ahí Tocándome la cena todo el día No, y para nadie, ¿eh? Ay, qué vida Me gusta, me gusta Yo creo que voy con el trinche ¿Nos juntamos tocar la cena? No, y cruzado No, qué bien Pisparado Pisparado Ay, qué lindo, pisparado No, pero sexualmente No, y sexualmente Ay, igual sí Bueno, pisparado Me haría una Le diría a mi pareja que me chupen los huevitos Bien, bien, bien Para sentir ese Yo te saco dos Va el trinche, señor Con ese gusito muy comentado en redes Ese guso, trinche Muy requerido por la gente Sí, compré por Marketplace, aviso ¿Cuál es la propuesta sexual más rara que rechazaste? No, no, no Podés sacar otro también, si no te ha ocurrido No, no mucho Capaz soy medio todavía reacio alano Pero bueno Reacio alano Estuvo bien el reacio alano Me encanta, me encanta el concepto reacio alano Reacio alano puede ser igual un jugador de la selección venezolana No, sí, 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 sí Reacio alano acaba de ser comprado para el Real Madrid El delantero venezolano reacio alano Sí, sí, juega Juega en Maracaibo Juega en Maracaibo Ya empiezan con estos chistes que nosotros nos quedamos afuera No, pero es bárbaro ¿Qué práctica sexual te gustaría hacer que nunca antes hiciste? Podría salir fácil decir un trío Que lo hemos hablado ya Y sí, creo que después el resto No sé si me he quedado con ganas de mucho Pero sí, trío, trío Trio, trío ¿Juega en Maracaibo? No, no Una vueltita más, dale Pero rápida Una vueltita más Ahora hacemos al revés Arrancamos por mí A ver No sé por qué la saco yo y se la voy a Está muy bien, está muy bien de sonido Nunca he hecho, nunca he hecho Me interesa mucho esta pregunta A ver Me interesa mucho esta pregunta Sí ¿Preferís no darle un beso en la boca A la persona que te practicó sexo oral Luego de haberlo hecho? ¿O te da igual? No, me da igual, me da igual A ver si no me andás preocupando por eso En ese momento En ese momento viste que Eso era de la realeza inglesa En ese momento En ese momento viste que uno Baja mucho el umbral de las cosas que haría 100% Siempre lo dicen los chicos Nadie dice nada Cuando hablan los viernes de sexo Claro, uno lo dice ahora acá A ocho y pico de la mañana Lo nuestro es peor Encima son nueve menos cuarto de la mañana Y acá es como que nada harías Si te lo vas a pensar en frío No harías nada Ahora, en ese momento Uno baja y haces cualquier cosa Sí ¿Viste? Es como que ni te preocupás Esa es para Kande ¿Te disfrazaste Kande alguna vez Durante un encuentro sexual? Si la respuesta es que no No ¿De qué te gustaría disfrazarte? De... ¿Te lees tu vinojo? Uy No, de... El león de Narnia Uy, de Liam Neeson No, no me disfrazé No sé si le pedís a Gasti Que se disfrace del león de Narnia No, no, no me parece divertido Como que me gustó Odio la idea de los disfraces No me gusta nada No me calienta nada No me calienta nada No me transporta a ningún lado Me gusta mucho la lencería Tipo, eso sí me divierte Y suelo siempre estar como... Por ejemplo, que salí de Halloween Viste que como que hay mucho clima de... Por eso no lo haría Pero bueno, si quiere que te diga algo No sé No, me da triste No, no, pero la respuesta es que no te... A mí me pasa igual O sea, yo me imagino a alguien Que entra disfrazado a la habitación Y me parece... Ridículo Ay, mirá que sonete Sí, ¿no? Podés hablar y se nota Porque tranquila Sí, sí, sí Ah, podés poner así Parece que soy yo Bueno, Mica Atentí con lo que respondes A ver ¿Qué requisito básico Debería tener una persona Para que pueda tener Relaciones sexuales con vos? Existir Y tiene una re pregunta Y tiene una pregunta Que no sé a qué se refiere Y dice ¿El tamaño importa? Imagino que es la altura de la persona Claro, claro Sí, obvio No, no La altura no importa ¿Qué requisito? No, yo creo que me pase algo Que me guste Que me atraiga Otra de mi sexual Que bese bien Que bese bien Acá me dicen Y si viene Sofi Con el colita de conejita y bucanera Sí Me va a gustar porque es Sofi Pero me gustaría más Sin ese look Uy, Trincheta me encanta Uy, el Trinch Uy, uy, uy Qué vida Gaspi es una luz con los sonidos ¿Cuánto porno ves en las... Dale, no dice eso Ni en pedo la pregunta Sí, sí ¿Cuánto porno? Yo si querés ¿Quién hizo mi psicólogo? Yo si querés Después respondo también A ver No, no Realmente estoy O sea, no veo ni en pedo porno Como veía acá abajo Cuando era adolescente Y te digo eso No sé, una vez por semana Con toda la... Yo un poco más, eh Con toda la... ¿Vos ves más? ¿Cuánto? Eh, dos, tres te ves Yo sé mucho que no veo porno ¿Tengo porno en vivo? No, nene Pero así, sin que se vea No Tipo, reaccionamos Tengo uno para... Tengo un video Que lo vengo guardando de la noche Me lo pasó Gaspi Me lo pasó Gaspi Me lo pasó Gaspi ¿Cómo está? Ahora mi amor, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? No, no, no Puso el coso Pará, pará Si te gustó este juego A mí me encantan estos jueguitos Pues se pica... Se pica rápido con esto Se pica, se pica Y son nueve menos diez Imaginate si fueran diez de la noche En una previa con amigos Que se yo Si te gustó este juego Tenés que entrar en las redes De SexyTip Arroba BsexyTip O podés entrar directamente En su web también Shop.sexyTip.com Donde vas a poder encontrar Juegos como este Entre otros Porque hay miles de cosas Exactamente Y seguí a SexyTip En redes para encontrar Muchos juegos así Lubricantes Cremas para masajes Aceites comestibles Y muchas cosas más Para salir de la rutina Con tu pareja O simplemente divertirte Con tus amigos Con el código LUSU Diez Tienen un 10% off En toda la tienda Para dejar de lado Los tabúes Y gozar Sin límites Me encanta Y SexyTip Me encanta Yo.sexyTip.com Y me encanta SexyTip Me encanta Me divierte SexyTip Es muy bueno Me gusta que esté SexyTip Cuando hay avisito de SexyTip Me gusta porque siempre nos Nos picantea Nos pone bien Nos pone picantitos Está bien Está bien Bueno aparte empezamos a TR Hablando de la pareja abierta De hecho teníamos una consigna ¿Cómo hablamos de la pareja abierta? Bueno Porque Siempre sale Estamos curiosos Sí ¿Qué se llama? ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo ya me olvidé No tenemos un día muy a TR Tenemos un video que se está viralizando Que protagoniza la señorita Micaela Vázquez Y el señor Nicolás Occhiato Se quiere morir un hallazgo de la audiencia Ah no yo no puedo creer esa serie Yo estoy decir que hoy tenemos tres invitados Tenemos de todo Pero estoy para verla un día entera Y la ven en 15 minutos Porque son ocho capítulos de un minuto la serie Y dos temporadas Dos temporadas Mica yo estoy para que hagan la segunda temporada en el pase Ya hicimos dos La tercera Ya hicimos dos La tercera A ver poné un poquito Gaspi A ver no poné el video que se viralizó No tiene idea Gaspi de lo que estamos hablando Esta serie la hicimos con Nicola que se está viralizando en TikTok Tipo que nada en común Tipo que nada en común Hacemos con Nico hace muchos años Me recuerdo Hemos visto un adelanto me acuerdo en el programa Algo hace muchos meses ¿Sabes por qué me parece? ¿Se acuerda cuando yo traje una revista? La revista Que Nico estaba en Boxer Haciendo publicidad de calzoncillo Y creo que ahí nos acordamos de esa época Que Nico aparece de 14 Nico tiene un hopo Y yo paré con la mamá Estaba tallado a mano el hijo de puta Sí, sí estaba muy bien físicamente Estaba muy bien físicamente A ver vamos a ver Porque me dijo el Nico el otro día ¿Entendés? Dale, sí, dale Cambiáte y vamos No me quiero ir Te llevo a tu casa ¿Qué te pasa? ¿Te enojaste? Sí, sí ¿Qué necesidad tenía de mentir? Me tocó para venir acá una pileta Una quinta ¿Por qué me tratás de mentirosa, nene? ¿Qué bicho te picó? Sí, me dijiste Recién me acabas de contar Que tenés novio Que se llama André No lo puedo creer ¿Viste que hay una cancha de fútbol Ahí en esos jugadores? Bueno, vos tenés cinco Porque los otros seis no se desembunieron Se los llevaron presos No sé qué pasó André es el que viene una vez por mes Ah, tenés un amante entonces ¿Quieres un touch and go? Estoy menstruando ¿Viste lo que te cae? Estoy... ¿En serio? ¿Vos te habías enojado por eso? Alíter Eso es un papá Yo no lo puedo creer Mirá la que me sale Mirá la que me sale A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Adentro! ¡Uy! ¡Qué pasito! ¿Por qué? Pará, son ocho capítulos así Este es el capítulo entero No, es de una parte Ah, así, boludo No, es increíble Así es corto, boludo Digo, lo vemos todos ya Soturan un minuto ¿Hacías frío? ¿Hacías frío, amiga? Ah, porque si ese se entero Estoy para ver toda la serie Yo que no sé qué serie Voy a ver con Sofí Yo quisiera ver el último capítulo De la última temporada A ver cómo terminó ¿Te imaginas que yo esta noche ¿Cómo se llamaba? Sofí, ya sé qué serie Podemos ver Tipo Kená en común Tipo Kená en común Vemos la verbo se entera En 16 minutos Viste toda la serie Es perfecta Para los tiempos de hoy Que yo arranco un capítulo Y... Nico se quiere morir Vino a tu comandante Y me dijo Boluda, viste Se está viralizando Tipo Kená en común Ah, Nico se quiere morir Y nosotros lo acabamos Porque dice que Dice que está con el hopo ahí Que está feo No sé No, es un niño Es un niño No te niegues de tu voz Tiembla Argentina 1985 Ponen acá Qué hijos de puta Pero otro capítulo Boludo Pero otro capítulo Está buenísimo Pará Pero pará ¿Y cómo era la trama? ¿La trama era que eran una pareja? Sí Y que no tenían nada que ver Yo era Éramos muy distintos Él era un pibe tipo Yannisi Bueno, rejugando Ah, tipo un cheto Y yo era muy de barrio Y no teníamos nada en común Pero nos enamorábamos Se conocían en una estación de servicio Sí, yo era la que le cargaba Naftar el auto Ah, eso vimos Eso es lo que vimos Poné el capítulo final De la segunda temporada Está bien No, no Poné el primer capítulo De la primera No spoileemos, boludo No, queríamos ver el último Para hacer en el pase Una serie de calidad Poné el primero Poné el primero Para ver cómo fue evolucionando No nos perdamos capítulos Ya lo vimos acá Ya lo vimos el primero Es verdad Es el que le carga nafta No, ponganse de acuerdo Pongan el que quieran El último Bueno, pará Que tenía el primero Todo va a estar bien La verdad es espectacular No me acuerdo Yo me recuerdo Cuando le grababan Están llamando a Netflix Para comprarlo Llevaron todo en un día Sí, más o menos A ver A ver el último Buen día La cecí Es un lindo día Miren bien cómo está vestido Yo también te amo Carlos ¿Cómo Carlos? ¡Carlos! Te la recreíste No, me estaba así No, me estaba así No me la creíste No me la creí Qué bueno lo que hiciste No, pará Tengo unas tostadas Que vamos a hacer ahora Que están buenísimas Sí, están buenísimas ¿Me la hiciste para mí? Uy, cierto ¿Qué está haciendo, Matt? Yo tacho los días siempre Para saber cuánto estoy Pará ¿Te fijás por qué? Me tendría que haber venido el 5 Y yo me siento como que Tengo 2, 3 días de atraso ¿Viste? Cuando no estás bien ¿Vos te das cuándo? Muy buena La clase de Essie ¿Qué? ¿Cómo? Tres semanas No, no No, no No, no No, no No Llora Muy bueno ¿Así termina? Pará ¿Y estabas embarazada? Sí, así termina ¿Y así termina? No sabemos Los guionistas no quisieron Ni más allá Muy bueno No Muy bien Muy bien Un natural ¿Cuándo? 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 ¿Qué cosas no tenés en común con tu pareja? Porque esto es tipo que eran dos personas que nada que ver y se enamoraron Pueden ver toda la serie en YouTube No, a re que no ganaba nada ¿Qué cosas creen que no tienen en común con sus parejas? Nada Con Sofía nos pasa algo muy loco A ver No tenemos nada en común O sea, en general no coincidimos en casi nada Vamos en el deporte Sí, no, 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 no A mí me encanta el deporte Me fascina Son dos huertajolí Ya encontré dos cosas Está bien, está bien Pero te quiero decir Después, viste Cada vez que hay algo Cada vez que hay una pelota dividida Cada vez que hay una cosa Siempre pensamos distinto No sé ¿Te cae bien alguien o mal? Siempre estamos en desacuerdo ¿Qué pensás esto? ¿Es gris o es negro? ¿Es blanco o es negro? Siempre estamos en desacuerdo ¿Verdad? Tenemos muchos desacuerdos Es muy loco Pero eso no hace que nos lleguemos mal Es como parte del chiste de la relación Es el debate que tienen cuando Tenemos re poco en común Y encima nos pasa mucho que Nosotros trabajamos en este programa Donde se habla mucho de la vida y de las cosas Ella también trabaja en un programa Donde se habla mucho de la vida y de las cosas Entonces, todo el tiempo estamos hablando De este tipo de temáticas Medio profunditas Medio de pareja Medio de qué pensás de la vida Y nos damos cuenta de que La mayoría de las veces Pensamos diferente Es muy loco eso No me había pasado antes De tener tantas cosas así Tantas diferencias de percepciones O de miradas Y además a ella le gusta mucho De hecho ayer me pasó una muy genial Nos estábamos por ir a dormir A tipo como la una de la mañana Y ella me dice Hoy en la radio Estuvimos hablando de Cómo separarse de tu pareja Y cómo hacer para decirle a tu pareja Que te querés separar Le parás Esa es la prueba Arrancate como el orto Le digo Cómo vas a arrancar así una frase Después no Me contó un ejemplo de otra persona Pero te quiero decir Todo el tiempo estamos a tiro De hablar de esas cosas así En cualquier hora En cualquier momento Y en general No coincidimos Es re loco eso Pero me copa Es como un ejercicio De tolerancia De crecimiento De escuchar De escuchar otras miradas Y seguro Te hizo cambiar de opinión Y vos a él A ella En un montón de cosas Ella más a mí que yo a ella Ella tiene una gran capacidad Lo he dicho ya esto En el programa de Grego De explicar Su punto de vista De las cosas Vinculadas a los sentimientos Sabe explicar muy bien sentimientos Y sabe decirte las cosas De una manera Que hace que vos Automáticamente Entiendas lo que te está diciendo Y te caga Claro Siempre es muy difícil Que no Que no te lo arme Al discurso Como para que vos termines Diciendo Tienes razón Claro Capaz que me lleva Dos o tres días Darme cuenta Que no tiene tanta razón Pero mira No tienen muchas cosas en común No Tantas no Si tenemos obviamente algunas Pero la mayoría De las veces estamos en desacuerdo Yo creo que lo que menos En común Tengo con Gasti Y que A mí en lo personal Me pesa O sea Si soy honesta No sé Supongo que también Es la alimentación O sea Más allá Del vegetarianismo Y de que él es carnívoro Y tal Hay algo que a mí me encanta Cuando voy a comer Que es compartir Yo amo Sí, platitos Muchitos Pedir un vinito Y la cosita La cosita que viene Que va Gastones de comer Solo su plato Tipo Y medio que ni me lo toques O sea Si querés robar una papa Medio que tenés que pedirle Permiso a la madre Ah, en serio Ah, es muy del toque A mí, bueno Yo un poco también Y yo soy re tipo ¿Te puedo robar una papita, amor? Yo si hay en otro lado No me la robes No, pero si yo no tengo papitas Por eso Si vos no tenés papitas Podés Pero a mí lo que me Una papita Lo que me saca Es cuando ponele Vos tenés tus papitas O tenés la posibilidad De pedirte tus papitas Pero no quiero unas papitas Quiero una papita tuya Ah, lloró Lloró siempre No, déjame probar ¿Qué hacen eso, boludo? Bueno, pará Y a mí posta Lo del vegetarianismo Y tal De hecho yo lo llevo Un montón a comer A lugares veganos Y bueno Él se readapta Obvio Porque me hace feliz Pero bueno No, no No compatibilizamos En eso No, no muere por eso Se adapta Porque bueno No está soñando con tofu No No le va a poner a tu hijo Seguitán No No es que dijo Uy, qué rico esta noche Un tofusito Una sopita de quinoa No, no No, no Y es medio un temita Y sí, claro Es re un temita ¿Usted Mica Vázquez? Yo no tengo tantas cosas O sea, somos muy distintos con Jero Pero Yo Admiro bastante su personalidad Entonces suelo como Escuchar mucho su punto Y trato de Claro, buscar Tener cosas en común Sí Yo trato como de Sí De 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 escuchar un poco De ver su punto No sé Así de primeras No se me viene nada Como muy A ver Quiero pensar Sí No te quiero meter No te quiero meter Claro Porque quiero pensar Desde la afuera ¿Qué ves? Yo soy una persona muy adaptable Entonces de repente Él hace surf Y yo aprendo surf Bueno, pero eso ¿Entendés? Él no es un poco más volado Y vos no tanto ¿Qué es? Vos sos más terrenal Más Más concreta Sí Y él es más como Uh, mirá que loco La vida Bueno El aire, claro Sí, sí El agua A mí lo que me pasó Con Gastón Es lo inverso Yo siempre fui Re terrenal Re concreta Re tierra Con un amigo Me parece que De morfar al aire Lo primero que hacemos Es poner la serie Que hacía con Nico Hace ocho años Y ella está morfando Sí, sí, sí Pero porque estoy embarazada Tengo hambre Está bien, está bien Sí, sí Es la serie Y ahora no sé por qué Y ahora no sé por qué Y ahora no sé Y ahora no hay guión ¿Ustedes con Sabri? Y yo lo pienso Porque ustedes son como una pareja Que uno ve de afuera La ve como pareja a pareja O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, sí Yo los vi a entrar en mi cumpleaños Y digo, ay, son tal para cual Son idénticos Es verdad Creo que por eso estoy cayendo En una diferenciación Que es más banal Que es capaz En consumos culturales Bien, no, está buenísimo eso No, ella no va a ver un partido O sea, obviamente puede ver un partido de fútbol Pero le chupa un huevo Yo no voy a ver la voz Me chupa un huevo también Y en las pelis Coinciden en las pelis A mí con Sofi, por ejemplo Solo quiere ver Ah, yo también Ah, series también, sí Solo quiere ver comedias románticas Yo Grey's Anatomy No, 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 no No cedí, ¿me entendés? No, no No cedía Grey's Anatomy Pero sí cedía How to get away with matter Que es la directora Claro, How to get away with matter Pero bueno, viste ¿A ver si vos estabas hablando de algo? No, ya está, ya está ¿Qué pasó? Ya pasó, ya pasó Iba a dar un, nada Le voluciono ¿Le hizo todo? No, pero le faltaba el trinche De contar su pareja Soy muy orgullosa Y no voy a contarlo ahora Ay, Gordy Le faltaba el trinche ¿Porque te bajaste o...? No, no, porque no me acuerdo Ah, bueno, si no te acordaste Me olvidé Me olvidé El tema de elegir películas y series Ahí se ve mucho también la personalidad Sí, con los planes Sofi tiene Sofi TV Solo comedias románticas Del 2019 ¿En serio? Mira Después de una peli 2005 Es muy vieja Ah, la banco a full igual No, no estaba bueno Hasta que el otro día vimos Actual y Love Y se le encantó Peliculón Peliculón Y es del 2003, 2002 No sé de cuándo es No la vi Sí, es buenísima Pero bueno, a mí me pasa eso Como que no encuentro tantas diferencias Así de primeras Por ahí uno verlo de afuera Decís, che, sí, esto es re Porque yo como que me adapto Tipo, bueno, dale Vamos a hacer este viaje Porque querés surfear, vamos Querés hacer Como que no me molesta eso De que él es volado Y bueno Y yo como que digo, bueno Voy a intentar como Sí, claramente Pero no necesariamente Te tienen que molestar Las diferencias, ¿eh? Al contrario Te tienen que construir Creo que es por eso Que uno elige la otra persona Porque venís a aprender Y también obviamente Te espeja un montón de cosas Que claramente tenés Y tenés que aprender Pero digo, también Lo interesante es que sean distintos Para que se complementen Pero es muy loco Porque, digo, intento pensar así De primeras Qué sería como una diferencia Y no la encuentro Tipo, recién mientras hablaban Ustedes Pensaba tipo algo Muy, muy diferente ¿Qué? Capaz vos sos más familiar Que él Sí, puede ser Como que él se adapta a eso Pero vos sos mucho más familiar Pero vemos bastante más A la familia de él Sin embargo No sé, tendría que pensarlo Bueno, pero Mándenle audio Buen día chicos Yo con mi ex Tenía dos diferencias Puntuales Una Él quería tener hijos Jóven Yo quería vivir primero La vida Él era un poco más grande Que yo Y yo quería vivir La vida primero Y después tener hijos Y la otra La política Totalmente Opuestos Así que nada Fue No fue Entretorante De la ruptura Pero sí La de los hijos Fue un toque importante Eso es tremendo El tema de los hijos Es muy definitorio Muy definitorio Total Porque además es algo Tan profundo Tan vinculado al ser Y a la necesidad Que tiene alguien Las ganas Que tiene alguien Que ni a una persona Que tiene ganas Le podés decir o hacer algo Que le quite esas ganas Ni a una persona Que no tiene ganas Hacer o decir algo Que le dé esas ganas Fijate que acá coincidían ellos Ambos querían tener hijos Solo que ella más grande Y él más joven Claro Es que es un poco El momento Incluso para mí Eso puede terminar un vínculo Claro que sí Que alguien no quiera Que alguien Lo mismo no sé Porque por ahí No sé Casarte Se arregla Es un deseo Pero si sucede o no sucede Se arregla Pero tener hijos Ahí no se arregla No, claro Y es muy personal Muy personal Bueno, imagínate ¿Sabés dónde podés tener diferencias También? En las vacaciones Como cuando empezás A conocerte y tal Empezás a ver De qué manera Vacaciona cada uno Bueno, vos que estás armando tu viaje Yo también ahora que armé mi viaje Como decís Bueno, a ver Para mí me gusta parar En un hotel más selvático ¿Qué sé yo? Sí, descansar No descansar No aventura Yo quiero parar en una torre Que me estén abanicando Yo soy de la carpa Bueno, no es por acá Total, total De hecho Jero le dijo el otro día Volviendo a Cande Che, a Cande y a Gastón Che, están para que nos vayamos Un fin de encarpa Que tengo este lugar Ah, Jero es bárbaro Y Cande ¿Qué carpa? ¿Qué carpa? ¿Cómo se dirá? Encarpa es un hotel No veo a la noche en la cena Un glamping de última Un glamping de última Sí, te banco Y Jero le dice ¿Qué glamping? Una carpa Una carpa No, glamping Yo antes de ir a una carpa Me quedo en mi casa Y voy a Jaramillo Y son mis vacaciones Igual banco a la gente que lo hace Porque hay gente que le encanta Y es reaventura Yo no doy mi caso Hay una edad también para eso Sí, yo lo hice Vas creciendo Y te va a poner La cuestióncita esta del glamping No está mal, eh A mí me gusta No, no, basta Basta de palermizar los campamentos Vos, Ángel, perdón Sé que estás Sé que estás Escuchando audios Pero perdóname Con Santi Otra pareja de gente tranquila Igual lo vi La vi La vi No son tranquilos Eso te iba a decir Vos la ves a Ángel Toda suave Toda dulce Toda buena Toda cute Hasta que agarró el Jogermaster El otro día la vi Cagarlo a pedo a Santi Te digo una cosa Apurate, Santi Apurate que no sé qué cosa Le dijiste en un momento Digo, ¿Cómo lo caga a pedo a Santi? Tremiendo Seguro tenía razón Lo agarró cortito Lo tenés cortito O sea Sos medio Lo tenés cortito o no No, no, no Está bien, está bien Lo sé Por eso te digo ¿En qué cosas no tienen en común? No tenemos en común Tres cosas se me ocurren Uf Uy Bueno, pero algunas las pensé, obvio Perfecto La única que cumplió con la consigna Es pensar antes la consigna No, no, lo pensé cuando iban hablando La música Porque a veces vamos en el auto Y yo siento que él solo quiere escuchar La renga y el indio solar Y yo tipo, por favor Pongamos otra cosa Como que a veces nos cuesta en el auto Viste como Perdón Estar amando la misma música Claro Y vos qué pondrías Suponete, él está con Flying 9 5 Y vos estás con Y yo, no, yo soy reabierta Y depende el mood O sea, depende Vale todo Depende cómo estés en ese momento Claro Bien Pero bueno La música, tremenda diferencia Por ejemplo, la renga no me gusta mucho Justo ¿Y él te escucha un Maroon 5? Ponele No No, ni idea Mirá, él escucha la renga, el indio Andy, ¿qué te gusta a vos? A mí me gusta todo Ponele Yo escucho Mi familia es santiadeña Yo por mi folclore reescucho Espectacular Rock me re gusta Me encanta No el que yo les digo que parece que están enojados con la vida Ese rock no El rock pesado no Claro El rock más Claro, esa gente que le pasó algo muy feo en la vida Y no, eso no Es una canción La música tiene que estar en una frecuencia agradable Que te genere como Tipo, ¿cómo se llama esta? Kenia Hania Enia Ah, Enia Eso Che, hoy viene Nati Nati Nataya Sí, sí, viene Nati Nataya La prima de Nick Nicole Bueno, en serio chicos Es tremendo que viene Nati Nataya Nadie dice nada El deporte ¿También? Yo odio el deporte No, ¿cómo odio el deporte? Yo odio el deporte ¿En serio? Me harté de gimnasio y fui cinco veces Me dijiste Y él es muy deportista Bien Pensé que mirar deporte También También Y todo lo asociado a eso, claro Todo, odio el deporte ¿Y qué más? Y después Que esto es lo que nos puede traer capaz más conflictos Que es dónde vivir Porque Yo la verdad viví siempre Con todo a mano Y él vivió Que se tomaba Pobre Un bonde, un tren Y yo con eso como que soy medio ¿Vos querés vivir en Capital y él en otro lado? Él capaz prefiere una casa grande O tener una terraza Aunque sea más lejos Y yo como que soy re Un departamentito Cerca de mis amigas Cerca de mi familia Cerca de mi trabajo Eso es difícil Entonces cuando buscamos dónde vivir A veces Nos cuesta Es verdad Encontré una diferencia Claro Sabri también vivió en casa toda su vida Yo viví en departamento Claro Y ella Mascota toda la vida Y yo nunca Nunca A ver Gaspi Audios de ustedes De los oyentes Al 1154 Buen día ¿Cómo están? Buen día Bueno Algo que no tenemos en el rodón Pero para nada Es que a mí me encanta la noche Amo Salir Joda Todo Y mi novio No Pero lo que más me da bronca Es que él Se niega Pero después Es el último en querer irse Los amo Suele pasar mucho Paso mucho Porque es una persona De one shots Sale tres veces por año Pero a tres veces las aprovecha Eso es un punto importante El que es muy diurno O el que es muy nocturno Es un Nada Porque También es difícil de congeniar eso ¿Viste? El que le gusta vivir Es como que nunca estás Che me voy a dormir Ahora Ahora te vas a dormir La que me queda para irme a dormir ¿Sabes qué bajón? No tener en común Esto de Que me pasaba con otra pareja Era tipo que se levantaba A las doce del mediodía Y yo tipo Dale chabón Podemos salir a disfrutar Y que me dé el sol Y a comer a Palermo Una palta con rúcula Yo estoy disfrutando acá No, después aprendí a disfrutar sola Yo estoy disfrutando acá Pero es lindo también Compartir eso ¿Entendés? Tipo levantarte a la mañana Hacer planes de día Como que es un bajón Levantate más tarde Si quieres compartir ¿Vos sos de eso? ¿Vos querés dormir con un zapato Todo el día? Yo hasta las doce No me hables Un fin de semana Hasta las doce No me hables Aunque se esté incendiando El departamento Uy yo me despierto Siete y media Con falta ¿Sabes la cantidad de cosas Que hice hasta las doce? Bueno Hacela No bueno Si tenés un hijo Ya está Estoy hablando sin hijos Sin hijos No me despertés Pero ni en pedo Está bien banco Aprovechemos el día Y lo estoy aprovechando Durmiendo Pero para mí Que es lo que no puedo hacer Otros días El sol lo veo todos los días Dormir solo puedo los sábados De banco De banco Para mí a la larga Esas cosas terminan también separando Porque Una vez decís Ay estoy cansado pobre Y yo salgo Y el otro dice Che culpa Salió se fue toda la mañana A caminar sola por Palermo A comer pal tít Al cuarto mes Que están haciendo eso Ya es tipo Dale flaco Levantate Pero por qué O el otro es tipo Quedate durmiendo Claro No entiendo eso Yo no necesito Que estés durmiendo al lado mío Te voy a decir lo que me pasaba a mí Yo quiero ser feliz Y que vos seas feliz Si vos sos feliz Con el avocado toast En la esquina A las siete de la mañana Celo De la misma manera Que yo soy feliz Con mi almohadita Recontra Y yo después aprendí Y era así Lo que pasa que decís Tipo bueno Pará De lunes a viernes Laburo un montón El sábado por ahí Es el único día Que podés compartir Con la pareja Por eso Vos dormís Hace tu vida Pero bueno En algún momento Te puede Cuando estás hace seis años Te decís Tipo dale Sábado al mediodía Hace seis años Y disfrutás el sábado Y bueno Y hace seis Claro Por eso No obvio Obvio Es parte Y son personalidades Pero bueno Puede ser un tema En algún momento A mí eso es un tema Que pasa en las vacaciones Que viste Que capaz que es aprovechar El viaje Bueno a mí eso Si me molesta Arranquemos más tempranito Ahí yo en la vanco A mí eso me gusta Pero en el tipo de vacación Que hemos distinguido De la vacación No más de recorrer Que la vacación de descanso No cuando recorré Yo también Si estoy en la costa Yo me voy a levantar Pero me rompe la bola No tengo ningún problema No pero Pero a mí me da fía acá Eso la vacación exigente Como que eso sí que yo De hecho Tengo una de mis hermanas Nada que ver Porque no es pareja Pero es la diferencia Que tengo Que doctora manija Se levanta allá Reservé el museo Voy vengo Ya está vestida Y vos tipo Pará quiero desayunar Tomamos unos mates Como el país se va a quedar acá Puedo volver en otro momento Si Dios quiere Como que no pasa nada A veces la gente manija La gente manija La vacación me cuesta Sí, sí, sí Está bien, está bien A ver Gaspi Uno más A ver vamos Tenemos invitados hoy un montón Chiquis Yo estoy con mi marido Hace 20 años Tenemos hijas de 17 y 12 Y en lo que estamos Un montón en desacuerdo O sea que no tenemos en común Es en la forma de criar A nuestros hijos Tenemos las dos crianzas Muy diferentes Y ahí Llegamos un montón Y a veces se pone complicado Después está todo bien Sigo Porque lo sigo amando Pero a veces Se pone heavy la cosa ¿Saben por qué es terrible eso? Porque La pareja se empieza a separar No por una cuestión de pareja ¿Entendés? Sí Como que Es sobre tus hijos Pero porque además Perdón Decilo vos Mica Que sos la que tiene No, no, todo Yo estoy aprendiendo también No, pero hay algo que Intuyo Pero desconozco Porque no me pasó Que es que uno sabe Cómo cría Cuando está criando Claro Vos no sabés Antes de ser padre Cómo vas a ser como padre Entonces vos elegís Una persona Que es re completa Re amorosa Divina Super atenta Y por ahí después Tiene un tema Con la paternidad Que vos decís Che, así es como papá Yo no me esperaba Que fuera esta Yo conocí una Perdón Que no voy a decir quién Pero tenía una pareja amiga Que ella estaba muy angustiada Sobre todo al principio Con el primer hijo de la pareja Porque no entendía Cómo él era tan desapegado Decía Nunca me imaginé Por cómo era conmigo Con nuestros amigos Con la familia Que le costara tanto Generar un vínculo Con su hijo Cuando naciera Y eso es lo que no sabés Hasta que ocurre No, y es muy loco Cuando te empezás a pelear Y a alejar de tu pareja Por cosas de tus hijos Porque vos como pareja Funcionás perfecto Pero cuando ves hacia otra persona Están en desacuerdo Constantemente Qué locura eso Total, total Me da un Claro, porque además Son cosas profundas Porque Y en el día a día Y todo el tiempo Imaginate con un hijo adolescente Que tenés que empezar a ver El tema de las salidas Y tal Si sale, si no sale A qué hora vuelve Si vuelve Si no Igual a la hija La bancaste 13 años Me parece que como que Lo primero Si llegaste hasta ahí Si llegaste 13 años Viste como en internet Si llegaste hasta acá Es porque te gusta este sitio Todas son pruebas Porque de repente Te saltan con cosas Que vos tipo Te preguntan Y no tenés ni idea Y decís Bueno, a ver No sé Que resuelva el otro O resolvé vos Y no Y también estás todo el tiempo Como a prueba Porque además nadie sabe Cómo criar No, y vos talás capaz Emulás o no O lo hacés completamente opuesto A cómo te criaron a vos también Totalmente A ver, más, 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 más Lo que yo no tengo en común Con mi novio Es que yo soy re sociable Y él es Súper antisocial O yo soy re charlatán O cosas así Él está todo el tiempo callado Pero igual Nos llevamos bien Y bueno Pero además eso Funciona capaz Como un complemento Porque necesitas que uno De los dos sea más extrovertido Que el otro Como para integrar Exacto A la otra persona Es verdad Imaginate los dos muy arriba Si, si fuese la dos muy arriba Sería insoportable Y los dos sería un torre total Sí, sí, sí A ver, hay otro Uno más Hola chicos Buenos días Bueno, lo que no tenemos Nada en común con mi pareja Es la música Me encanta la música Y escucho De todo tipo de música Y más que nada Ahora lo nuevo Trap Los chicos Los del espacio Y todo eso Y marido se quedó En la época De escuchar Creedence Rock viejo Es lindo Creedence Siempre chocamos por eso Es que es verdad La música Si hay mucha Mucha presencia musical Y no comparten Sí Igual Tanto te puede molestar Sí, en el auto Puede ser molesto Vale Es molesto Si te pone No sé Una experimental De una banda Heavy metal Que le pega a Cacerola Pero si te pone Creedence Tanto te va Ay, sacame Creedence Por Dios No lo aguanto No, no es para tanto O no Pero por ejemplo A mí me Estoy flasheando Y es espantoso Alguien que escucha Todo el tiempo música A mí A mí me encanta El silencio Cada tanto O sea, viste Alguien que necesita Tipo Estamos tomando sol Ay, si vemos El parlante Vamos a tomar música No, estoy en la playa Escuchando la solita del mar Querido No, pero el parlante No Y bueno Pero pasa Es que el parlante Pero viste La gente Tipo Si, si Se vemos el parlante No Si A mí Es la gente Que viene con un JBL Extensión en el brazo A mí el parlante En la playa Me da vergüenza Porque jodés Porque aparte La gente que da un parlante No es que se tira Con el parlantito Tranqui para escuchar Lo ponen al paro Y vos estás tipo A mí me parece rarísimo Eso Que la gente No se dé cuenta O si sea Porque no le importe Que su parlante Porque no sé Ponés música fuerte En el auto Bueno Jodés a una persona Durante un minuto En un semáforo Si querés Pero en la playa Estás todo el día ahí Es como cuando Mirás a la cara Al que está al lado Que le estás imponiendo Tu música Cuando estás en la playa Vieron enorme Y hay tres personas Y vienen Y se te pegan al lado Y decís Con todo el lugar Tanta ganas de hablar Tenés ¿Por qué? Que se acerca tanto ¿Por qué tanto? Bueno Escuchamos una más Y presentamos a Ari Una más Y presentamos a Ari Nuestro primer invitado del día Dale Otra de las cosas Yo soy Mega writer Familiera Mi mamá Hermanas a comer a casa Voy de mi hermana a comer De mamá De mis abuelos La familia Todos los fines de semana Se junta Una familia enorme Y él Todo lo contrario O sea Odia la idea De ir a comer A tal lado Claro También Si estaba pensando algo Después para hablar Con más tiempo Otro día Porque hoy tenemos Varios invitados Pero por ejemplo Acá uno en Twitch Me pone que soy re egoísta Por lo de dormir y todo Viste que uno Llama egoísmo A la actitud Con la que no está de acuerdo Porque si yo me pongo Del otro lado Egoísta puede ser Querer despertar al otro Pero como vos sos team salir Te parece egoísta dormir Y los del team dormir Les parece egoísta Querer que el otro salga Viste que es muy loco Cuando uno hace Y redondentemente Eso es egoísmo también Exacto Por eso digo Muchas veces uno está Acusando de egoísmo En una situación En la cual el egoísmo Es bilateral Claro Totalmente Dos partes Hay una pequeña cuota De egoísmo Era como A ella le gusta Le va a entrar el tiempo Y luego dormir A vos te gusta una cosa Y al otro otra Y ninguno quiere saber Si querés poner la palabra Egoísmo En este caso Es ley de vuelta Es como un espejo Una especie de espejo De a ver quién Que se yo Nada Me pareció interesante Para después meterle Algún día a esto Le damos la bienvenida A él señoras y señores A ver si aprendemos Un poquito Hoy nos visita Ariel de Cocos Capital Y vamos a hablar Un poco Hola Ari Con él Con él Con el que se sale Y querido Uy siempre con comidita Ariel ¿Cómo andás? Para cuidar nuestros ahorros Esa es la idea Gracias Por ahí Sos de los afortunados O afortunadas Que te sobra un puchito De lo que sea Mil, dos mil, tres mil Diez mil, quince mil No, tremendo Trae comida A ver si me logra entretener Yo ya lo caché ¿Qué es eso? Estoy muy seducida Por el tupper No sé qué es eso El tupper no podés más Vas a acordar A los útiles ¿Viste? Son muy buenos Tu suegra Son gluten fría Aparte tu suegra la amo Y vos que siempre te acordás Que soy celíaca O sea no Está todo pensado Les pasa a amigos míos De toda la vida A Gajero a veces También que se olvida Que soy celíaca Y vos No, tiene una pinta No, la pinta que tiene esto No, dejate de joder Igual Mica no es de comer Así que no creo que No, justo me agarrás Mira lo voy a probar por vos Por tu suegra Sí, sí, sí Le voy a hacer honor a tu suegra Tengo más productos Pero ahora vamos a probar ¿Qué más? ¿Tenés de todo? ¿Qué es eso? Ah, ¿un poquito más bonito? Porque hoy vamos a aprender de verdad Hoy vamos a aprender Chicos, atención ¿Quién quiere probar? No sé ni el olor que tiene esto Hoy es sutilísima ¿Quién se anima a probar? Yo sabés que no vamos a ir a ver Ah, mirá, mirá, mirá Hoy trajo vino con materiales Yo voy a ir repartiendo Y después vamos viendo Ahí Yo te lo sostengo Yo soy tipo Jope Me gusta que lo está haciendo didáctico Ideal Ah, vino conmigo ¿Esto es un bono? Esto ¿Vamos a jugar al bingo? Vamos a Pará, yo dejame que reparto Y después vamos Para vos Esto es este producto Que es cultivo Bien, me encanta Uy, se vino con todo, ¿eh? Con Tuti Apa Para el trinche Ah, bueno Sí, está bien La cajita feliz es para el trinche Bien, me gusta esto, ¿eh? Como por esto Dale, gracias A ver si aprendemos un poquito de economía Economía cotidiana Para cuidar tus ahorros Che, mientras aprendemos Yo voy a probar el brownie de tu suegra, ¿eh? Metale, metale ¿Qué traje esta hermosa mañana Para hablar con ustedes? A ver No, un despelote ¿Están buenos además de brownies? Ya, tú sabrás que la amo ¿Están buenos, no? Muy Escuchá Qué locura Acciones Yo le dije la palabra acciones el otro día Ustedes dijeron ¿Qué es esto? Me perdí, me fui Entonces dije Yo me pensé ¿Qué pensando? ¿Cómo hacemos en el equipo? Pa, pa, pa Esto es una acción Entonces lo que les traje acá Básicamente Son acciones Les traje unos papelitos Que representan Después ustedes van Se abren la cuenta con nosotros Y lo pueden cambiar por una acción Son dueños de una empresa ¿Y por qué les traje este producto? Ah, mirá Porque en esta empresa Que a uno le parece lejano Esta remera De esta marca O sea, por ejemplo A mí me tocó esto Un CDR de Nike Exacto 9000 9300 mangos 9300 mangos Con ese monto Puedes ser dueño De una parte de la empresa Yo tengo un CDR Que corresponde a Nike A vos te gustan los deportes Sí, me encantan Comprás zapatillas De esta marca Bien Entonces Vos decís Che, esta empresa es buena Me gusta Hace buenos productos Bien Y veo que abre más tiendas Entonces Te podés comprar Esa acción Entonces Lo mismo con este teléfono Lo mismo con la cajita feliz Vas y decís Che, está lleno de esta cajita feliz Que reparte por todos lados Parece que le va bien Quiero ser dueño de esto Ok Podés O sea, una partecita es mía Es tuyo Una partecita de ese imperio Que fabrica O sea Zapatillas No sé qué Es mío Literalmente Esta es la Lo que podés comprar Con esto que te di yo Este vale Sí Esta es 9.300 mangos Te compras Y puedo comprar Con 9.300 pesos Que vos decís No, necesito 300 lucas Para invertir Y tengo una pregunta Bueno A ver Japa Bien Mirá, se puso contento Me gusta Me gusta Yo invertí 3.500 pesos Sí En esta empresa tan importante Correcto Sí, de gaseosa De gaseosa ¿Cuándo veo los frutos? Perfecto ¿En cuánto tiempo? Y cómo Te amo Te amo Y cómo Estoy tratando No, pero me encanta Acabas de hacer la pregunta Que todos queremos saber Está bien Es la gran pregunta Tengo un pedacito De esta empresa Que fabrica gaseosa Es la número uno del mundo ¿Cómo gano dinero yo? Claro Claro, invierto Bárbaro ¿Y? ¿Y? Vos te compras esta empresa Que vos decís Che, le va bien Evidentemente le va bien Porque anda por todos lados Y vos decís Evidentemente le va bien Hay muchas formas En la que En realidad hay dos formas En la que vos ganás plata Siendo dueño de esta empresa O sea A ver Literalmente vos sos el dueño Quiero que entendamos que este papelito Sorry, se me escuchaba lejos Ahí está Este papelito literalmente Te hace dueño De esta empresa O sea, no es que es pavada Literalmente este papelito Este hace un porcentaje De dueño ¿No puedo poner MCB? De esta compañía ¿Eh? Lo podés poner Podés poner Soy dueña de coca Soy dueña de un porcentaje Atriz, cantante, dueña de De una marca de gaseosa Muy importante Hay dos formas en las que vos ganás plata con esto La número uno Es si a la empresa le sigue yendo bien La acción vale cada vez más Claro, la empresa vale más Entonces tus pedacitos valen más Por ejemplo Este es nueve mil ¿Cuánto vale la de coca? Tres mil 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 Hace dos años Eso era quinientos pesos Claro ¿Está bien? ¿Por qué sube? Porque a la empresa le va cada vez mejor Bien Vende cada vez más coca colas Entonces ser dueño de ese papelito Es cada vez más caro Y hay otra opción en la que vos ganás plata Te paga dividendos Las empresas le pagan a los dueños de las acciones Plata por ser dueño Este año ganamos ¿Una comisión? No es una comisión Es como que Es algo diario mensual En este programa ganamos tanto Nos dividimos las ganancias Es el porcentaje anual Te doy este ejemplo Vamos a decir que nosotros somos dueños del USU ¿Está bien? De este programa Entonces en este programa cada vez mejor Cada vez nos ve más gente Cada vez el que quiere ser dueño Va a tener que pagar más Para ser dueño de esto Al principio era Vamos a ver cómo le va Entonces era más barato ser dueño de esto Ahora es puro éxito Puro rock and roll Entonces cada vez le va mejor Y cada vez es más caro ser dueño de eso Esa es una forma La segunda es que además Ustedes ganan plata Porque es un negocio Y se reparten las ganancias Esas ganancias Y las ganancias se reparten en el rey Cada vez que hace un plano Acá no está No Pero pará yo la tengo Pero tengo una pregunta ¿Cómo me dan la mía? O sea ¿Quién me? ¿Cómo hago? ¿Cómo me llega? ¿Cuándo llega? Está bien Es buena esa pregunta Es buena También hay dos maneras En esto que estás explicando Una es vender esto Es muy buena la pregunta Vender esto Dale Ari Pero me transfieren por mes Pero me transfieren por mes Sí A ver Okiato Hay dos formas en las que vos No, no, no Nico no está metido Nico no En esta Nico no Hay dos formas Dijo Diego Una es Vender tu bono Vender tu bono Tu acción Lo compré a Sinca Pero para qué la vende Si lo quiero tener Para seguir ganando Ganaste Lo compraste 500 Exacto Ahora vale 9300 Lo vendo y gané plata Exacto Mientras tanto está en by me Ahí En todo ese tiempo No pasa nada En tu banco Y por qué vale más Porque la empresa crece O sea si yo hoy pongo el Luzu Sí Tres pesos Sí Tres pesos Tres pesos hoy corresponde a X porcentaje del Luzu Claro Sí Y en un año Esos tres pesos por ahí son 150 Correcto Entonces yo compro mi bono A 150 Y ahí podés venderlo Y ganar 147 pesos O no venderlo Y por ahí Luzu vale más Y ganas más O por ahí Luzu se termina Y eso que compraste a tres Vale uno Y perdiste Tengo una preg Pero por ejemplo Hacer un plazo fijo Sí Siempre te da como plata Viste que vos no sé Metés en el plazo fijo 100 Y después en un momento De 120 Correcto Esto es conveniente Al plazo fijo Si el plazo fijo me va a dar 20 O sea Esto que me da Aparte de venderlo mañana a él Más caro Bien Mientras tanto ¿Me da algo? Sí, correcto Está muy bien la pregunta Eso que decís llama intereses Está muy bien la pregunta Son dos tipos de inversiones diferentes ¿Está bien? En una vos estás prestando plata Vos le prestás a alguien Y el otro te tiene que devolver exactamente Bien Eso es un plazo fijo Sí Es un plazo fijo Vos le prestás plata al banco Le prestás plata al banco En la otra Estás siendo dueña de Coca-Cola No te tiene que necesariamente devolver Coca-Cola Pero Coca-Cola cada vez le da mejor Cada vez crece más Entonces cada vez Ganás más plata siendo dueño de eso Y además Te pagan las ganancias ¿Entendés? Entonces Vos no es que le prestaste plata a Coca-Cola Nosotros No es que somos dueño De Digamos No es que Nos debe plata a nosotros Coca-Cola con esto Nosotros estamos siendo parte de las ganancias Y participamos En ¿Cómo le va? Vos sos dueña de Borja ¿Está bien? Y vos lo que estás haciendo ahora es básicamente A vos te van mejor en Borja Y cada vez vendés más Y cada vez generás más ganancias Esas ganancias vuelven a vos como dividendos ¿Entendés? Sí, la palabra dividendos La palabra dividendos es Dividendos es lo siguiente Es La empresa ganó dinero Ganó plata Vendió gaseosas Vendió muchas Ganó dinero Sobró dinero ¿Qué hacemos con este dinero? Lo repartimos entre los dueños Esa división de las ganancias que se reparte Se llama dividendos Y hoy en día La mayoría de las empresas Como las que trajiste hoy acá Que no vamos a nombrar Porque son marcas que no están pautando Por ahora Por ejemplo Algunas sí, pero no hoy Casi todas Así las importantes ¿Te dejan ser dueño? Sí, claro O sea, hoy en día Por eso se mantienen A diferencia de Borja Estas empresas cotizan en bolsa ¿Está bien? A diferencia de Borja Esa expresión que uno dice Tipo Cotizan bolsa Cotizan bolsa Es literalmente cotizan bolsa Sí, tipo Gaspi cotizan bolsa el banana Claro Bueno, lo podemos sacar a cotizar Las empresas Pero es como que No sé por qué se dice esa frase Cotizan bolsa No sé Lo inventó Cocos ¿Qué es? ¿Qué sería cotizan bolsa? Y es como que Yo te explico Es como lo más premium Arriba, arriba Por ejemplo Cocos Que le está yendo bien Cada vez mejor A mí me gustaría que en un momento Cotizan bolsa ¿Sabes por qué? Porque al primos ¿Sabes cuál es lo interesante? Que vos abrís el capital para el público Entonces de repente Borja Cande la uña Pero la gente Ve que le va muy bien Y dice Che, yo también quiero ser parte De este éxito Luzu Dice Yo también quiero ser parte De este éxito ¿Y cómo haces? Bueno Lo sacás a la bolsa a cotizar Y todos Con 9 mil pesos Podemos ser parte De un porcentaje De este éxito Chicos, yo pude Yo pude Muy bien Me encanta Es prestar atención Y cotizar en bolsa Cotizar en bolsa Pero lo interesante es esto Que de repente Que es medio lejano Por eso traje como objetos Que decís Che, este papel De verdad Te hace porcentaje De dueño De este éxito Y esa es una de las formas De inversión Antes Hace un par de semanas Hablamos de una forma de inversión Que es Como prestar plata Y hay como dos formas de inversión La que vos prestás Es una Y la otra Es que la vos participás En las ganancias Son dos formas de inversión Muy importantes En general De largo plazo Uno intenta ser Parte de ganancias Y va mucho mejor a uno Si uno es parte De las ganancias Que si presta plata En general Tiene mucho más recompensa Para el inversor Ser parte De la ganancia De una compañía Que prestarle a uno ¿Y cómo sabés? Porque la gran pregunta es ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? Porque el miedo es comprar Una acción de una empresa Y que a la empresa A partir de ahí Le vaya peor Y perder dinero ¿Cómo sabés cuál comprar? Porque obviamente Las que trajiste hoy Son empresas Que sabés que más o menos Están instaladas Son todas las primeras marcas Son la líder de comida rápida La líder de marca deportiva La líder de gaseosa La líder de electrónica No sé qué te tocó a vos Sabés que esas empresas Casi siempre les va a ir bien Lo que pasa es que también Como son empresas muy seguras Pagan menos Sí Básicamente pagan menos dividendos Claro Y además crecen menos rápido ¿No? A mayor riesgo Mayor retorno Eso Muy bien Pero estas empresas Está muy bien la pregunta Y es básicamente Dado que en general Estas Todos los objetos Que nosotros tenemos En general son empresas Que cotizan en bolsa ¿Está bien? Y en general Lo que yo trato de hacer Es que Y de incentivar a la gente A que compre las empresas Que más le gustan Si a vos te gusta La computadora que tenés Y vos decís Che esta empresa funciona bien Estos tipos pensaron Exactamente en cada detalle Significa que Hay algo en esa empresa Que hace que haga buenos productos Te sientas identificado Entonces invertís ahí Exacto Y la gente se identifica con esto ¿No? Por ejemplo Una empresa que no está acá Si lo podemos decir Amazon por ejemplo Que es una empresa ¿Por qué? Porque la empresa le fue Cada vez mejor Y vos vas Y vos ves que el producto Funciona bien O sea Hay algo Que se relaciona exactamente Entre Cómo te llega a vos El producto Como usuario En cómo le va a la empresa Si vos ves que el producto Es muy bueno Y te gusta Generalmente A la empresa Le va a ir bien Entonces es una muy buena Forma de elegir estas compañías Igual Hay una opción muy buena Que es No necesariamente Vos tenés que ser dueño de una Vos podés ser dueño de todas De 500 Hay algo que se llama Las 500 empresas más importantes De Estados Unidos Sí Que es Vos te compras un bichito Después lo vamos a hablar En otro programa Pero vos te compras una sola cosa En vez de este papelito De una empresa Vos te compras el de las 500 Acércate Ah El ETF Mirá que bien Viste como aprendo Parezco boludo nada más ¿Viste? El ETF El ETF Es un producto Que tiene las 500 empresas Más importantes de Estados Unidos Entonces ahí te decís Che, ¿sabes qué? No elijo nada yo Es como la maquinita Que saca los juguetes Claro Está en todos Eligen las 500 más grandes Entonces tenés que olvidar De elegir la empresa Pero eso es para otra actuación Ay Ari Sos re apasionado Ari Esto es real No fue como el juego de sexo anterior Pero bueno Intentamos Esto es real Yo tengo Esto es real Tengo este Esto es real ¿Puedes mandar un mensajito? Realmente ¿La tengo? Me encanta Perfecto Yo quiero Vas ahí Te la cambiamos por Me gusta Espero la del Trinche Espero la de Cante Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Sí, sí, sí Eguita, eh Pará, Eguita Eguita 9 lucas Sí, sí, sí Pará, y una cosa muy cortita Porque tenemos dos invitados Pero posta que se pueden invertir estos valores 9000 mangos 3000 pesos No hay que invertir 500 lucas Estos mangos son de verdad O sea, son plata de verdad Y vos con 3 lucas Arrancás y sos dueño de esto O sea, realmente lo traje porque En lugar de que esté perdiendo valor En tu caja de ahorro Lo tenés en una acción de una empresa ¿Qué te parece? En vez de tenerlo en tu caja de ahorro Se lo das a la empresa Que hay un millón de tipos laburando En que la empresa sea cada vez mejor O sea, laburan para vos Realmente Laburan para vos como inversor Porque igual estas 9 lucas Si las tenés en el banco Estás perdiendo plata Entonces, ya que estás perdiendo plata Júgatela y por ahí ganás algo Gracias, Sari Gracias, Sari Esta estuvo bien Te digo, no entendiste Hoy me fui Me fui llena de información Hoy se fue Sí Espectacular Metele Hoy te fuiste llena de datita Ahí está Ahí está Muy bien, perfecto Gracias a Ari de Cocos Capital Por venir a ayudarnos a entender Nuevas formas de invertir Vayan a seguirlo en sus redes sociales Arroba a S Dar A S V Dar S B larga Y si no, por supuesto También en las redes de Cocos Capital Ahí pueden estar todos Bueno, soy un poquito dueño De esta marca deportiva Que tanto Bueno, dueños Ay Está bien esto Si llegaste hasta acá Dale like al vivo Y suscríbete Y acá Podés ver el siguiente video